¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Repa, que asco que da Quedan esos dos Y al parecer solo van a por ti Si, solo van a por ti, solo van a por ti Hostia Cuidado atrás tuyo, cuidado atrás tuyo Cuidado atrás tuyo, vamos a ver que si te da Hostia, uy Que te salvas por Te salvas por nada Que no jodas Esperate y me bubeo con la No, no me bubeo, ni cagando Que asquito, siguiente partida tal cual ¿Censuraste lo que te mande? O sea, vas a censurar lo que te mande Y bueno chicos, estamos en la siguiente partida A ver, esta aquí y espero Ostras, me duelen los oídos, vaya asco Yo voy hiciéndolo todo el rato Desde que entramos contigo acá, pero es verdad No, si, si Me lo has contado como unas 20 veces Pero a ver Fastidio, fastidio bastante Y a quien le haya pasado Sabe de lo que hablo A quien no le haya pasado Por la verdad dice Nada, se está quejando Si, a mi no pasó nada Eso ya es horrible Si, si Y más feo es cuando se pone un sonidito ahí Que comienza como Todo el rato Y todo Ah, si, 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 si Eso si es del asco Por suerte ya ese sonidito Acaba de llegar uno Acaba de llegar uno Me vio media vuelta Y dije Yo aquí no paso Yo de aquí me voy Hostia Hola Dai Hasta luego Lo maté, lo maté a uno Lo maté a uno Hostia, me viene el otro No Pero tú que me quieres Jugar con la cañita Me vinieron uno Al primero lo maté Y al otro no Al otro me maté Ala, ala Y todavía me quedé mal Ya atrás tuyo Atrás tuyo, gober Si, si Tranqui Siempre Uno por detrás Uno por enfrente Y otra por el medio Mira que te vienen dos Uy Tú tira Tú tira Porque siempre soy el pinche galaxy Y para el colmo de ser el pinche galaxy Uno de los Mira Me cago en su santa Santísima madre Si, como que un marucho Si, claro Siempre a por mi, eh Si no es uno es otro Pero siempre a por mi Chicos, estamos en la última partidita En el mapita de Espérate, ¿dónde estás? Primero estamos en el mapa de KFC Que por cierto Me vine comiendo Un McDonald's Qué guapo, eh Esto se llama Ni Judas Se la trae Si Tan trae No es bueno Vengo comiendo un McDonald's Y juego en KFC Ala A ver A ver Listo Yo una vez cuando estaba en el centro comercial Comiendo Y una persona que era de KFC Ella estaba comiendo McDonald's En serio What? C.C. Gracias por tu espada Se agradece Esa fue la mayor traición Ahí en mi vida No sabía que Los demás comían Los animal dones Morir Ya te la estoy No te asustes Espérate Ya voy Ya voy Espérate Entonces vamos para poner eso Hola ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Tranqui 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 Cuidado Adiós Y tú también ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Sí Le doy con la caña A ver si es por el cáncer Uy Le doy con la caña Le doy con la caña Hostia Ya tiene Ahí estamos Acabo de entrar a su isla Espérate Espérate que aquí nos confundimos Hostia Me tiró Ay Perfecto Por Porque Estoy muerto Pero tú Esa nadie te tira O yo Si yo no te tire Me tiraste tú Sale que te he tirado yo Pero yo no te he tirado Es como What the fuck Ah que ya tengo uno en medio Vale Mira Hay uno en medio Y pasando seis La que Hola guapo Hay dos Hay dos ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Que no Que seis la llevo yo Y no llegaste Un team de dos Adelante Todavía hay un team De dos Cuidado 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 Que te va con la flecha En el centro Uff Flecha final Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad Espero les haya gustado Suscríbete al canal Si no están Compártelo con sus amigos Y si quieren jugar conmigo Pues hagan como este vato Aquí Me escriben Y grabamos Tal cual Adiós Adiós Despídete Adiós 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 Adiós